6, 5, 6 en la casa Vamos a ver Vamos a ver Diga Fabián ¿Qué fue lo que le pasó a Mariela? ¡Ajá, listo perro! ¡Órale güey! Oye que fue Rubito ¡Ah, por Dios! ¡Ajá! Como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que presto se lo metiera ¡Cómo! Como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que presto se lo metiera ¿Quiere qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere ver preso esta misma noche lo tiene adentro ¡Ey! ¡Eso es swing! ¡Orale güey! ¡Orale güey! Oye lo que yo le dije Rubito ¡Eh Fabián! Me dijo me está lo preso y me lo manda pa' Cuarto Juana Y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara ¿El qué? Me dijo me está lo preso y me lo manda pa' Cuarto Juana Y apenas lo vio metido corrió a decirme que lo sacara ¡Eh! ¿Pero qué preso? Hasta yo mismo se lo dejo adentro ¡El gusto! Un lesionito típico Punto con Oye Wilmer Vamos a hacerle la cosita Suida Junta la loca Sonita loca Junta la loca El dicono la loca Sonita loca Ya está loca Unita loca María La loca Marija La loca Sofía La loca Con permiso ¡Haz al water! ¡Ajá! ¡Dale ese swing que se funda, hombre! ¡Musicólogo activo! Oye, Lupillo, vamos a hacerle la cosita, bajano ¡Eso es swing! ¡Ese es fundo, hombre! ¡Musicólogo activo! ¡Vamos aquí!